Hola comunidad de Aprende y Enseñe Excel, espero que se encuentren fantástico Hoy vamos a aprender a realizar combinación de correspondencia entre Excel y también PowerPoint Esto nos va a permitir hacer pasivamente diploma, certificado o todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir Adicionalmente no olvides primero que todo en suscribirte Porque este es el canal donde vamos a aprender de manera diferente Excel Así que comencemos Como pueden ver tengo un archivo de PowerPoint con el nombre de plantilla Y este formato vamos a realizar la combinación de correspondencia con esta base de datos Donde podemos encontrar el nombre, el curso, las horas y la ciudad Y este formato de PowerPoint nos sirve como para certificado Y acá tenemos la información Se debe tener en cuenta lo siguiente El archivo de PowerPoint y Excel deben de estar guardados en la misma carpeta Con el nombre de combinación PowerPoint Número 2 El archivo de Excel tiene el nombre de base de datos Y la información debe estar en la hoja BD Que hace referencia a la base de datos Número 3 En el archivo de Excel las variables Nombre, curso, horas y ciudad Deben de estar también en nuestro archivo de PowerPoint Encerrado entre el signo menor y el mayor Como ustedes pueden evidenciar Luego de tener presente lo anterior Vamos a copiar la macro que tenemos en el archivo de blog de notas Más adelante les explicaré en qué consiste el algoritmo Si deseas obtener la macro Escríbeme en los comentarios tu correo electrónico Como por ejemplo Juan arroba con mail punto com Seguido de un símbolo Puede ser coma, serisco o el que ustedes deseen Porque resulta que YouTube puede ocultar estos comentarios Y yo no me puedo dar cuenta cuando me escriben Luego de esto lo que vamos a hacer es irnos para el archivo de Excel Nos vamos para programador Luego visual facing Y acá en esta parte Si no les aparece este lienzo Nos podemos dar acá insertar Y le pueden decir módulo Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a copiar nuestra macro Y la vamos a pegar en nuestro archivo de Excel Le damos pegar y ya les voy a explicar en qué consiste la macro Voy a cerrar esto Y aquí obligamos a declarar las variables Luego, luego aquí declaramos el nombre de la hoja Luego declaramos las variables que serían las columnas de Excel Luego creamos nuevas variables de tipo objeto para PowerPoint Asignamos la hoja BD a la variable base de datos Luego llamamos el objeto PowerPoint Luego buscamos el archivo PowerPoint Resultado que se encuentra en la misma ruta de la base de datos de Excel Y lo asignamos al objeto del libro PowerPoint Luego guardamos el objeto con el nombre de combinaciones Correspondencia, punto con la extensión de PowerPoint Luego el contador de fila para indicar la posición de las primeras variables Luego creamos un ciclo Mientras la fila inicial y columna 1 sea diferente a vacío Hacer lo siguiente Obtenemos el dato de la variable 1 Nombre Obtenemos el dato de la variable 2 Curso Y así sucesivamente horas y ciudad Luego de esto duplicamos la primera hoja del libro de PowerPoint Y la asignamos a la hoja de PowerPoint Recorre los objetos que tiene la hoja de PowerPoint Luego validamos si es cuadro de texto Luego validamos si el cuadro de texto tiene texto Y ahí empezamos a reemplazar el texto del nombre Por la variable 1 Luego el curso por la variable 2 Horas por la variable 3 Y así sucesivamente Luego incremento del contador para seguir con la siguiente fila Borramos la primera diapositiva Guardamos el libro de PowerPoint Y cerramos el libro de PowerPoint Luego así de explicar el paso a paso del algoritmo Cerramos acá la ventana Y lo que vamos a hacer es Programador y voy a insertar un botón Donde Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar Combina correspondencia Presionamos aceptar que es la macro que creamos Le voy a cambiar aquí el nombre por ejecutar Ahora vamos a ejecutar nuestra macro Esperamos un momento Esperamos un momentico que termine de cargar y ejecutar todo el algoritmo Y ahora ya cuando termina nos vamos para la carpeta Donde guardamos los dos archivos de Excel y de PowerPoint Y aquí él me crea un nuevo archivo Que se llama combinaciones correspondencia Lo abrimos Y como ustedes pueden ver Ya me hizo la combinación de correspondencia Por cada uno de las líneas que tenemos En nuestro archivo de Excel Bueno espero que les haya gustado este video Que hayan aprendido a realizar Combinación de correspondencia Entre Excel y PowerPoint No olvides en suscribirte También dale like al video Y hasta una próxima